Un hombre fue ejecutado a balazos la tarde del martes en el interior del estacionamiento de una tienda Sam's, ante la vista de los clientes. Los hechos ocurrieron minutos después del mediodía cuando el hombre se disponía a abordar su vehículo en el estacionamiento. En cuestión de minutos arribaron elementos de la Policía Municipal y de la Fiscalía General del Estado para resguardar el perímetro e iniciar con las investigaciones correspondientes. En los fraccionamientos aledaños, policías montaron fuertes filtros de seguridad para ubicar al o los responsables del ataque de esta tarde. El cuerpo del hombre fue puesto a disposición del servicio médico forense, mientras que clientes de la tienda observaban consternados la escena del crimen. Puente Libre, Noticia Digital